Salen ya los futbolistas de Zinedine Zidane del Hotel de Concentración, el primero en hacerlo, uno de los protagonistas en el día de hoy, Nacho en el acto de firma, se ha acompañado de Marco Asensio, de Álvaro Monata y también del capitán Sergio Ramos, todos ellos despedidos por cientos de aficionados en las puertas del Hotel de Concentración, una despedida a Real Madrid que busca la victoria número 26 en Liga y que suena así. Como siempre, cientos de aficionados esperando al equipo en el Hotel de Concentración ya rumbo al nuevo Los Cármenes. Vamos a ver el calentamiento en un rato el once titular de Zinedine Zidane, Roberto, muy buenas. Como decía, una de las cuatro finales que quedan en esta Liga. A por ella. Tú sigue con el tema de las finales. Sí, me encanta, ya lo sabes, le encanta la frase así. Es verdad. No, pero hoy creo que es un partido más difícil que los últimos que hemos tenido porque ellos, por más que están descendidos, está la motivación de...